Móvil de Emergencia Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más importantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. En la móvil de emergencia, en la ciudad de San Pedro Sula, en una operación de seguimiento y vigilancia de la captura de cinco miembros de la estructura criminal Omara 18, en la colonia pradera del sector de la satélite, al momento de la detención, a estos se les decomisó un arma de fuego dinero en efectivo, más una cantidad de drogas que ocupaban para la distribución. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas trabajando en el marco de Fusina, mediante trabajos investigativos de seguimiento y vigilancia, ha dado detención a seis personas por suponer las responsables de cometer diversos delitos, entre ellos cometer el delito de extorsión. Queremos mencionarles que en dos operativos, en un primero, se le dio atención a cinco miembros activos de la estructura criminal Pandilla 18, entre los detenidos en esta primera captura, destacan los siguientes nombres. Milvia Karina Rivera Mejía, de 30 años de edad, está conocida en el mundo de las pandillas con el aire de la flaca, la cual es considerada una miembro activo de la estructura Pandilla 18, la cual tiene más de tres años de pertenecer a ella misma, y su rol dentro de la pandilla, más que todo, era colectar y agenciarse del dinero producto de extorsión. Junto a ella también fue capturado José Armando Flores Gutiérrez, de 21 años de edad, este conocido con él es El Chamaquito, y junto a él Andy Yochua Madrid Muñoz, de 20 años, este conocido con él es El Andy, más dos jóvenes menores de edad. Al momento de la detención, a estas personas se les logró decomisar dinero en efectivo, producto de código ilícito de extorsión, un arma de fuego, la cual utilizaban para intimidar a sus víctimas, supuesta marihuana, ocho teléfonos celulares, y de igual manera, gracias a los trabajos investigativos, se dio con el paradero de esta persona, la captura de estos miembros activos de la Pandilla 18, fue específicamente en el sector satélite de esta zona norte del país. Casi simultáneamente, se dio la atención de un menor de edad, en el sector de la López Arellano, supuesto miembro de la estructura criminal La Rumba, con la cantidad de 2.000 lempiras en efectivo, producto del cobro de la extorsión. De igual manera, posteriormente, en otro operativo, este realizado en el municipio de Choloma Cortés, específicamente, en el sector conocido como La López, se le dio atención a un joven menor de edad, conocido con el área gel negro, al cual se le decomisó 2.000 lempiras en efectivo, producto del cobro de la extorsión, más un teléfono celular. Inmediatamente, las personas van a ser remitidas a la Fiscalía Especial contra el crimen organizado FESCO, para seguir su proceso legal correspondiente. Autoridades de Medicina Forense realizaron el levantamiento de una persona en la morgue del Hospital Mario Catalino Riva, en horas de la noche. Según autoridades hospitalarias, tenía varios días de estar internado, ya que ingresó con una herida de arma de fuego escopeta en el cuerpo, con procedencia del departamento de Comayagua. Este fue identificado como Ernesto Antonio Bonilla. Con un fuerte dispositivo de seguridad ingresaron los cuerpos de cinco personas a la morgue del Ministerio Público de la Ciudad de San Pedro Sula, que fueron ultimados con tres más en la Colonia 9 de Diciembre, el barrio Medina, en Puerto Cortés. Según autoridades forense, los cinco ingresados fueron identificados como Marta Graciela Hueso López, de 51 años de edad, Jacobo Estevis Torres Núñez, de 16 años, Juan Carlos Tinoco Núñez, de 44 años de edad, Edwin Isaac Tinoco Núñez, de 36, todos miembros de una familia, Jorge Alberto Tinoco Hueso, de 22 años, quien sujetos a bordo de una camioneta armados con fusiles y chalecos con incinia de la DPI, ingresaron a una vivienda y después de sacarlo se escutaron, dejando dos graves heridos. En hora de la madrugada nos traemos la emergencia del Seguro Social, se reportó el ingreso de una persona procedente de la Colonia Punta Caliente, del sector de la López Arellano, que recibió una descarga eléctrica al momento de estar realizando un trabajo de soldadura en el techo de una vivienda, tocó un cable de alto voltaje y fue trasladado gravemente herido, con elementos del cuerpo de bomberos, pero minutos más tarde, este falleció. Este fue identificado como Carlos Núñez Bonifacio Ramírez, de 43 años de edad. Este ha sido nuestro resumen de noticias a bordo de la móvil de emergencia en la zona norte del país, con las imágenes y edición de Carlos El Dinámico Pérez, del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!